Los espacios se ganan trabajando, no porque puedas o no caminar. Palabras firmes de Norma Angélica Aceves, diputada federal electa en las pasadas elecciones. Hacer visibles a los grupos vulnerables, darles voz y acción es parte de su agenda legislativa. Conozcamos su historia, este martes 3 de agosto, 7 de la noche. En confianza, Conecve.